Una de las cosas también que se hizo fue con Cuba ver su experiencia, porque su tasa de letalidad es muy baja. Y por eso invitamos a algunos de los médicos de allá para que nos compartan eso, cosa que hicieron muy generosamente, debo decir. Es decir, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo ellos? Como lo hemos hecho con todos los países de América Latina y de Caribe. Entonces, estamos en un momento donde México está promoviendo y ha recibido una muy buena cooperación internacional. También le puedo decir a usted que España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, que por cierto deseamos el pronto restablecimiento del primer ministro del Reino Unido, hemos estado intercambiando información y no sólo eso, insumos para medicamentos. México es el octavo exportador del mundo, pero evidentemente necesitamos de otros países. Entonces, lo que dijo el presidente en la reunión del G20, ahí concluyo, garantizar que todos tengamos acceso y no interrumpamos las cadenas de producción. Y en eso, ese es el trabajo que estamos haciendo, más lo que ya les expliqué.